Antes de irnos, tenemos un compañero y pariente, mi primo, Francisco Alvero. Su padre era de la banda de Ciudad Evita de aquellos tiempos, donde se juntaban en la rotonda a tocar la guitarra y armar todas estas cosas que sabemos que se armaban también. Bueno, Francisco va a recordar también a mi tío Juan Pablo con un par de canciones. Buenas noches, compañeros, compañeras. Se cumplen también 50 años de la cantata montonera, que el conjunto Huérquemapu, que en mapuche significa mensajeros de la tierra, estrenara en el Luna Park con la juventud peronista. Y los primeros temas de la cantata eran justamente dedicados a Juan Pablo Maestre y Mirta Misetich, desde el origen, desde el aramburazo hasta el combate de Garín, pasando por la canción a Juan Pablo Maestre, que con mucho amor y respeto voy a interpretar entre compañeros. Con ritmos criollos, como le gustaba decir a Buenaventura Luna. Nuestra música nativa, nuestra música criolla, como decía Andrés Chazarreta, la orquesta nativa, o Don Atahualpa Yupanqui, las artes olvidadas. Bueno, en homenaje a todos ellos y ellas, a los compañeros y las compañeras, van estas canciones de mi parte y de todos ustedes aquí y ahora. Pobre lacayo que has puesto tus puños sobre su cuerpo, fíjate bien que ese hombre y esa mujer que tú has matado no han muerto, no pueden torturadores quebrar su limpia alegría de justo y enamorado de luchador por la vida. Caiga esta copla maestre sobre la faz del verdugo que estás cantando tu muerte como un martillo en el yugo como un martillo en el yugo Los proyectos proimperialistas encuentran en el pueblo, como siempre, la última frontera, la imparable, fuerzas armadas revolucionarias y montoneros, la patria peronista en armas, por el socialismo y la liberación nacional. Crecen y se expanden a lo largo y ancho del país. En la dura ducha también sufren derrotas y retrocesos. Compañeros y compañeras apresados, impotente el régimen apela al secuestro, a torturas salvajes, al crimen. Juan Pablo Maestre y Mirta Misetich, y Mirta Misetich, combatientes de las FARC, son asesinados a sangre fría por los comandos armados de la antipatria. Allí mueren los dos en una conjunción de amor y militancia que estremecerá al pueblo en lo más hondo de sus sentimientos. Quizás podamos imaginar que fue ella aquella noche la que habló a su compañero y recordó como nunca aquella frase En una revolución se triunfa o se muere si es verdadera. Por la patria peronista montonera y socialista por la patria liberada libre, justa y soberana paso a paso los comandos de Palma de las FARC calle a calle el pueblo van a tomar casi a casa los comandos entrarán puerta a puerta la lucha van a empezar ya llegaron los comandos de las FARC han burlado todo el orden militar paso a paso van los comandos al crimen van ganando aquel combate a Lengarín paso a paso paso a paso los comandos de las FARC van librando todo el orden al crimen si lo vieran aquel fiero general ya ha perdido su arrogancia marcial se pregunta y por qué tuvo que ser todo un pueblo que lo ha llegado a saber y han dejado los comandos de la FARC bien sentados en la guerra popular no no eso paso a paso los comandos está el fin van ganando que combate a Lengarín a Lengarín a Lengarín a Lengarín a Lengarín la liberación patria en ceniza patria del hombre nuevo nació una noche del pueblo montonero fecundo en la tierra y erdió en revolución suerte de la dictadura anda de afloja y perdida con puebladas y guerrillas le vino la recaída donde están los compañeros donde Gustavo y Fernando donde se encuentran los montos y Juan Pablo que el pueblo lo está esperando que el pueblo lo está esperando somos la sangre de aquellos compañeros ya derramada el pueblo no olvidado libres o muertos pero jamás esclavos libres o muertos pero jamás esclavos donde está el fusilador el de la libertadora mayo mil nueve setenta no saben dónde está ahora quién se llevó al asesino al asesino de valle que se pregunta a la gente en sus casas y en las calles quién se llevó al general general del extranjero y se fueron peronistas y se llaman montoneros y se llaman montoneros compañeros 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 montoneros el montonero es grito es peronismo es peronismo es la esperanza tenemos que luchar mi tierra en armas Mi tierra montonera Pondrá su pecho Al llanto imperialista Y será patria De obreros peronistas Fecundo en la tierra Y al Dios En revolución Muchísimas gracias compañeros ¿Por qué agarramos las armas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nuestros militares Desde Uriburo Golpe de Estado Tras golpe de Estado ¿Por qué? Como cantaba Panchi Los fusilamientos José León Suárez Valle, Cogorno De Ciudad Evita Teniente Noriega ¿Por qué? Cada vez que hay un gobierno popular Él Las armas del enemigo Era el ejército Nosotros tenemos Un ejército Pagamos Pero no es nuestro Ese ejército Después de todas las masacres Que hicieron Obligados A agarrar las armas Después de Cuba Fidel Castro La derrota De Vietnam Toda Latinoamérica Teníamos Los jóvenes Con las armas En la mano No había ninguna Otra posibilidad Que enfrentarlo Con las armas Eso Lo llevamos En el corazón Yo lo conocí A Juan Pablo En Ciudad Evita Éramos vecinos Nosotros llegamos En el 51 Y ellos En el 55 56 Y era un caldo De discusiones Políticas Pero Juan Pablo Era un pendejo A lado mío Cinco o seis años Menor que yo ¿Eh? Jorge, sí Acá Este Este sobrino Y compañero Y el Tata Cedrón Esta música Arrebatada También por el enemigo Nos han arrebatado El arte Y nosotros Seguimos Empujando La música Criolla Porque Hasta allá Nos da bronca Hablar de folclore Que es una palabra Inglesa Nosotros Cantamos Músicas Criollas Como dijo Acá el sobrino Y A pesar De la bomba Los fusilamientos Los compañeros Muertos Los desaparecidos No nos han vencido Bueno Damos por cierre Agradecimiento A Caledonia Al Centro Cultural Caledonia